Muy bien, esta vez toca hacerle un análisis al grandioso Emanuel interpretando una de las cancillas más emblemáticas en toda su carrera Yo diría que la más reconocida de su carrera, que vendría siendo, todo se derrumbó Para empezar quiero aclararles que no voy a ocupar el micrófono esta vez Porque en el análisis de Camilo Sesto sinceramente no me gustó tanto como se oía De hecho en algunas partes ni siquiera se alcanzaba a distinguir la voz como cuando hacía las notas bajas Y cuando hice la demostración de la diferencia entre voz de pecho y voz de cabeza prácticamente sonó igual Entonces pues esta vez para mejor demostración vamos a hacerlo con la cámara del celular Para que se capte el reverb de la habitación por así decirlo, de la sala Y se escucha mejor, creo que los análisis se escuchan mejor así con el audio de la cámara Que con el micrófono, el micrófono lo vamos a ocupar para cuando haga reacciones Y no sean cosas que hay donde tengan que demostrar mucho la voz Ya está pasando el gas ahora mismo La canción de Todo se Derrumbó viene dentro del álbum más reconocido desde mi punto de vista Y bueno, no creo que solamente desde mi punto de vista Sino yo me imagino que en general es el álbum más reconocido de Emanuel Que se nombra íntimamente En este mismo álbum vienen bastantes canciones muy buenas Yo quería también analizar la de Quiero Dormir Cansado Pero ganó esta en la encuesta que hice en Youtube Y sin quitarles más el tiempo Porque yo sé que tal vez estén ansiosos de ver al gran Emanuel cantar esta canción Pues vamos a empezar con el análisis de una vez por todas Antes de empezar con el análisis de lleno A mí siempre me ha gustado la musicalización en las canciones Creo que es una de las cosas que Aparte de la voz del cantante es una de las cosas que más me gusta Y en este caso me encanta cómo se da esta introducción en esta canción Porque empieza con un ambiente como que muy intenso Con los violines Y después baja Hace un momento de Una transición por así decirlo Algo más tranquilo Y todavía te mete más en el ruido de la canción Que vendría siendo aquí en esta parte Como baja Y entran los violines un poco Aquí algo que nos damos cuenta de entrada Es que Emanuel Entra con una voz muy callada En el video de Camilo Sesto yo dije que existían niveles vocales Que se les conoce más que nada como la dinámica vocal Y existen varios No dije cuáles porque había olvidado su nombre Pero ya me informé Y tenemos por ejemplo al Fortísimo Que vendría siendo la voz más fuerte Al Forte Una voz potente Por ejemplo Podríamos decir que Fortísimo Serían los cantantes líricos Los de ópera El Forte vendría siendo los cantantes de Ranchera Está el Mexoforte Ya una voz más pop El Piano Que vendría siendo una voz Casi como que susurrada Y el Pianísimo Que vendría siendo ya prácticamente un susurro Aquí Emanuel entra en un piano Yo voy a decir Pianísimo Pero no, no entra en un Pianísimo Porque el Pianísimo como ya les dije Es como un susurro Es algo muy muy tranquilo Incluso son notas más bajas Que las que vimos En el análisis de Camilo Y igualmente son Frases Notas Más bajas Que lo que está haciendo aquí Emanuel En este caso Emanuel Empieza con una voz Desconozco mucho Cuál sea su rango vocal de Emanuel Pero para mí me suena A una voz de cabeza Escúchenlo Al final en vida mía Como que baja un poquito más Ahí se puede decir Casi casi ya es el susurro Pero todavía como que se mantiene En el piano Les digo que entra en una voz de cabeza Porque por ejemplo Cuando yo canto Notas bajas En voz de pecho No se escuchan así Por ejemplo Si yo cantara en voz de pecho Esta frase Así Tirándole a lo más bajo Que podría hacerlo Vendría siendo así Yo era feliz Contigo Vida mía Más sin embargo Cuando lo haces con voz de cabeza Puedes bajar todavía más Porque la voz de cabeza Tanto es más tranquila Tanto puedes llegar a notas Muchísimo más agudas Que con la voz de pecho Son dos Por así decirlo Rangos vocales Rangos vocales diferentes La voz de pecho Y la voz de cabeza Aunque prácticamente Vienen unidas Y como les decía En este caso Si yo utilizara la voz de cabeza Sonaría Muy idéntico A lo que hace el Yo era feliz Contigo Vida mía Ya no suena Como que muy potente Como anteriormente lo vimos Yo era feliz Contigo Vida mía Y él ocupa Esa voz de cabeza Esas partes en donde mete el vibrato Y como que hace Una bajada Con el mismo Aquí como lo podemos ver Como la luna Como que se va callando Un poquito más Y a pesar de que hace Esas notas bajas No llega al vocal fry Como ya lo vimos El vocal fry Así con vocal fry Aunque quedaría bastante bien La verdad Desde mi punto de vista Lo hubiera metido Y hubiera quedado excelente Pero escuchen Él no lo hace así Él simplemente dice Cada día No dice Cada día No le mete Que ese vocal fry Al principio Simplemente da el golpe Cada día Y igual Pues queda bien No se escucha nada mal Además la canción Así va Y aquí ya le metí Un poquito de vocal fry Yo era feliz contigo Escuchen Yo era feliz contigo Ese como ronroneo Que se le escucha en su voz Contigo Vida mía Tú eras Mi perro fiel Llegar Vida Hasta que desperté Y su voz de cabeza Suena muy bonito Hasta que desperté Me encanta también Porque como siempre Les he dicho En todos los demás análisis Los artistas cuando cantan Se tienen que meter En un mundo No tienen que sentir La canción Para poderla transmitir En este caso Vemos a Manuel Bien metido Como que en un mundo Porque él está Con los ojos cerrados Hace ademanes Casi no volteé A ver mucho la cámara Pero aún así Lo hace bastante bien Así como Como si fuera Un video musical Prácticamente Entonces eso es lo que Lo que me gusta bastante De esos artistas Cosa que a veces Los artistas Ahora ya no hacen tanto Pero los de antes Lo hacían bastante Y pues Se veía genial La verdad Aquí algo que quería resaltar Desde el momento Que escuché esta canción Era el hecho De que cuando él entra En todo se derrumbó Ya en el coro No lo hace Como una escalerita Que diga Todo se derrumbó Sino que da el golpe Todo se derrumbó Y eso es complicado Porque si ustedes Se dan cuenta Él estaba en notas Como que bajas Entonces de repente Ese golpe Es algo que Como que impresiona A la vez Porque Es como un cambio Pequeño Drástico Que obviamente Si ya escuchas La canción Pues ya sabes A lo que vas Más sin embargo Si es la primera vez Que lo escuchas Como que se te sorprende Porque toda la canción Como que salía Muy tranquila Muy tranquila Y de repente Da ese golpe De todo se derrumbó Es increíble Y me encanta Como se siente La potencia De su voz A pesar de que No es una voz De pecho así Proyectada Es una voz de cabeza Pero aún así Se siente la fuerza Escuchen Empieza abajo Y como que le meto Un pequeño Vibrato Una pequeña inflexión Cuando dice El todo se derrumbó Más bien en el todo Únicamente Escuchen Hasta aquí No dice Todo se derrumbó Sino que es Todo se derrumbó Como que da un golpe Hacia arriba Todo se derrumbó Y eso también Es complicado Y después Vuelves a seguir Con el coro Y su vibrato Igual Es un vibrato De balada No es un vibrato Rápido Ni un vibrato Lento Es un vibrato Muy controlado Y aquí Como lo vemos Manuel Pues empieza A mover Aquí como medio Sensual Yo desde que lo vi Lo asimile Mucho Con la forma De cantar De Jim Morrison De hecho Tiene el estilo De Jim Morrison En todos los sentidos Se parece mucho A él Aunque pues Tiene aquí El cabello Un poquito más corto De como lo tenía Jim Morrison Pero se parece bastante O sea Incluso Es igual de guapo Que Jim Morrison Y ese quejido De hasta mi aliento Ya No empieza Hasta mi aliento Ya Sino que lo hace Hasta mi aliento Ya O sea Te transmite mucho La canción Escúchale Y le mete Y le mete voz aireada Después de esa voz Entera Escuchen Voz aireada Son transiciones Muy buenas Porque no solamente Se la lleva En voz de pecho O en voz aireada Sino que va variando Entonces es algo Increíble Es algo que Me gusta mucho Cómo hacían Esos cambios vocales Los artistas De antes Que era impresionante No quiero decir Que los de ahora No lo hagan Porque no va a faltar El que diga Dimash también lo hace Sí También Dimash lo hace Pero pues En ese tiempo Era O sea No había tanto conocimiento Por así decirlo De De canto No se amaestraban Muchos los cantantes Caso por ejemplo De José José Que no recibió clases Hay otros que también Igual no recibieron clases Como él Por ejemplo Que él Yo hace tiempo Vi una entrevista De él En donde le preguntaban Que dónde había aprendido Y él decía Que pues Su madre era cantante Su padre era autorero Entonces su madre Le daba consejos Pero muy vanos Entonces él Imagínense Su madre murió Cuando él tenía 8 años O sea Qué tanto le pudo haber enseñado Casi nada Entonces Él Yo creo que lo aprendió Por el hecho De simplemente cantar O sea Cuando tú cantas Y cantas Y cantas Empiezas a desarrollarte Obviamente Si lo haces Del buen modo Aquí vemos Que él Pues afortunadamente Aprendió De buena manera Y por eso Puede cantar Así de bien Igualmente También En la misma entrevista Que les cuento Ya viene la combi De nuevo En la misma entrevista Que les digo Él hablaba Sobre que Cuando él Cantaba las canciones Él tenía otro sentimiento Otro sentimiento De expresión Que no solamente Se le llenaba Con el canto Sino que Él como que Buscaba la manera De moverse Entonces Por eso vemos Que aquí Como que se quiere mover Como que Tiene algo adentro Como que tiene Un volcán Que quiere explotar Pero no lo puede Desatar Porque la canción No es como Por ejemplo De la chica De humo Que es una canción Muy movida De él también Es simplemente Una canción De tristeza De dolor De Pues si De dolor De desamor Es a lo que iba Entonces Pues no puede Hacer como que Ademanes Así muy Como al estilo Que él quería hacerlo ¿No? Pero más sin embargo Lo poco que hace Lo hace Muy bien Igualmente le sirve Mucho para el feeling La transmisión De lo que quiere decir Y le queda genial De aquí vemos mucho Las inflexiones Que les decía Hay algunos Este Cantantes Que le llaman Doble vibrato A cuando hace Esas Esas subidas Aquí miren Escuchan aquí Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti No dice Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Bueno Al final Él ahí mete vibrato Sino que él lo hace Como golpeado Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Yo aquí en el En el cesan Me encanta también Cómo se escucha Porque Casi casi Que entra una voz Raspada Pero no la raspa No entra esa voz Ahorita lo van a notar Esa voz como Casi raspada Pero no es raspada Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Oyeron en el cesan Cómo no cesan Por ti Se escucha como Ese pequeño Desgarre en la voz Pero no es así como La voz de los Los rockeros Los rockeros Que desgarran Así su voz bastante Sino que él simplemente La desgarra un poquito Cómo no cesan Por ti Y en el vibrato Y en el vibrato No lo finaliza Por así decirlo Seguido No Bien Escuchen Escuchen Cómo no cesan Por ti Dice Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Hace esa como Subida y bajada De repente Y así es como Finaliza la nota Con la I Por ti Ya ven Les digo Él como que Se quería mover Como que quería Hacer algo más Que solamente Cantar Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Cómo está súper Inmergido en la canción Véanlo Cómo se nota Él Que está sintiendo La canción Como que hace Alusión a lo que dice La canción Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Como que se agarra Así como Un sentimiento De desesperación Y aquí en esta parte Debería de haber dicho De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Pero vuelvo a repetir La frase Del anterior coro En el Me sabe a hiel En ambas Escuchen como Su voz Como que se corta Un poquito No quiere decir Que sea por algo malo Sino que simplemente Por el sentimiento Que transmite Escuchen Como que sale Una voz Como ronca Pero les digo No es porque Esté Desgastado de la voz Simplemente porque Él así cantaba Así se le oía A veces su voz Incluso en las versiones De estudio Escuchen este álbum Les digo Íntimamente Y en bastantes canciones Su voz Así se escucha Porque él así cantaba De aquí en el Sesan por ti Ya no hace Ese raspado de voz Ya como que No le ha metido Tanto sentimiento Porque en el primer coro Sí como que lo hacía Como que muy movido Con muchos ademanes De aquí ya es más Como algo de resignación Aquí se le bajo el volumen No creen que fui yo Y vuelvo otra vez Con esa voz Les digo así Aireada de cabeza Yo era feliz Contigo Olvida mía Yo creo que no es voz de cabeza Siento que aquí Ya es voz de pecho Se escucha como que El cuerpo en la voz Y no se escucha muy como Como Sino que se escucha Como una voz entera Les digo Su rango vocal Obviamente es muy diferente Al mío Igualmente su impostación Es muy diferente Entonces por eso suena así Aquí ya podría decirse Que ya es voz de cabeza Hasta que desperté De mi locura Y hoy lo hace lo mismo Pero esta vez en notas bajas De mi locura O sea es muy complicado Sobre todo por el vibrato Escuchan su voz como que se raspa Pero no llega a ese raspado Como de rock Sino solamente un raspado Como les digo Como de sentimiento De dolor De pena O sea no es un raspado Como de De Como de rebeldía Roquero Como les he dicho Si no es un raspado De dolor Que me mentías Que me mentías Pero no llega a rasparla Tanta la voz Y se escucha increíble De aquí lo vemos Como ya empieza a interactuar más En el sentido de Movimientos Y simplemente vean Como lo hace Es algo que Me encanta Les digo O sea los artistas De antes lo hacían Increíble Esto de actuar en el escenario Se soltaban ellos Se imaginaban Que estaban Ellos solos Interactuando Con ellos mismos Y por eso Podían hacer Este tipo de cosas Súper Súper Increíbles Cosa que ya Actualmente Casi no se ve Y lo poco que se ve Se ve muy actuado En este caso Se le ve muy natural Se le ve Les digo Desde el principio Se le veía Como que Quería explotar Un volcán ahí Pero simplemente No podía Y aquí De plano El volcán explota Y ya se empieza A soltar Y aquí Como ya hace el segundo coro Ya no lo vuelve a hacer Igual que en el primero Recuerden que en el primero Cuando dijo Hasta mi aliento ya Hizo como un quejido Hasta mi aliento ya Aquí lo hace Con voz entera Hasta mi aliento ya Y todo se la lleva Con esa voz Me sabe ayer Me sabe ayer En el otro Cuando decía El segundo Me sabe ayer Bajaba Me sabe ayer Y aquí se la lleva De lleno Con esa voz entera Escuchen No baja Como les decía Y ese grito Como de Alentando a la gente Y aquí hay algo Que también me llama La atención Es como él Él se mueve Con el ¿Cómo se llama este? Con el pedestal Del micrófono Y no pierde Esa coordinación En la voz Y sigue haciendo Esos dobles Vibratos Como les había dicho O sea Él no se pierde Y sigue cantando Igualito Escuchen Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Y el César Otra vez Lo hace con esa borraspada Y aquí viene Su grito De alentación De aquí ya he metido Eso de De cómo fue tu amor Y de papel Y de papel Es algo que No sé Me encanta bastante Cómo cantaban antes Bueno aquí pues Se metieron los anuncios Lamentablemente De hecho Quería descargar este video Pero el programa Con el que descargaba Ya no No funciona Sobre todo Porque se lo ocupaba Para descargar música Entonces Me excedí Con el hecho De descargas Y ya no me deja Descargar nada Pero pues bueno Lo que pudimos hacer Aquí pues fue esto No sé si hayan Escuchado la lluvia Ahorita hay un Un huracán Me parece Entrando a la costa De Acapulco Recuerdo por ahí Que era por eso Entonces Por eso mismo Si se dan cuenta No hay mucha luz Está nublado todo Pero pues bueno El chiste era Grabar un video Y no dejarlo sin video Ahorita voy a ver Si tengo tiempo De grabar otro Y pues igualmente Lo voy a grabar Pero bueno En resumen Que podríamos decir De Manuel Que tenía una O más bien Tiene el hombre Una forma De desenvolverse En el escenario Súper increíble De esas que ya no se ven Y de esas que se extrañan Bastante Un sentimiento Al cantar También increíble Que muy pocos Cantantes actuales También logran transmitir Y sobre todo Y sobre todo el hecho De poder hacer cambios En la voz Les digo De pasar de voces Tranquilas De esos pianos A esos fortes Esas voces Ya fuertes Sin el hecho De arrastrar las notas Como les dije En el todo se derrumbó Como da el golpe No hace Todo se derrumbó Y ahí viene la combi Otra vez Sino que da el golpe De lleno Todo se derrumbó Entonces es algo que Pues Impresiona mucho Les digo O sea Para las personas Que hayan escuchado La primera vez Esta canción Si la escucharon En este concierto Pues Bueno En esta presentación Pues tal vez Hayan impactado De hecho Wow Canta muy bien Este hombre Y pues no No tengo nada más Que decir Cantaba excelente Canta Porque todavía sigue dando Conciertos El señor Emanuel A sus 67 años de edad Él es del 52 Me parece Entonces es algo que Es impresionante Y pues que bueno Que se mantuvo en su voz Y que no la ha perdido Como otros artistas Y pues bueno Por algo tuvo el éxito Que tuvo en su tiempo De hecho Creo que en la misma entrevista Que vi Él decía que El álbum de íntimamente Fue el más vendido En la historia de México Con 10 millones De ventas Dudo mucho eso Porque también El álbum de secretos De José José Fue una cosa increíble No sé cuántos números De ventas tuvo Pero también fue algo Impresionante Entonces por eso mismo Les digo Dudo mucho de esto Suele pasar mucho Eso de que dicen Que este fue el álbum Más vendido En tales años Pero resulta que Otro artista sale Y dice lo mismo Entonces como que Se contraría bastante ¿No? Pero pues bueno El hecho de que Su álbum íntimamente Fue uno de los mejores Está clarísimo Les digo Yo lo he escuchado Y me encanta ese álbum En serio Me gustaría también Hacerle el análisis A Quiero dormir cansado O a la canción De al final También me la pidieron Igualmente estaría súper bien Hacerle análisis A este artista Pero pues bueno Vamos a irlo rolando Junto con otros Vamos a meter otros Que también me han pedido De aquel entonces Me han pedido De Pedro Infante Por ejemplo También quiero hacerle Un análisis A Pedro Infante De Javier Solís Me han pedido De quien más Obviamente De Luis Miguel También me han pedido Me han pedido Otras de Juan Gabel Tengo un repertorio Increíble Yo creo que tengo Hasta para grabar Vídeos Todo el año que viene Sin quedarme Sin ideas Pero pues bueno Ahorita Hasta aquí la dejamos Espero les haya gustado El análisis Que yo por lo visto Ya se alargó Más que el de Camilo Sesto Pero bueno El giste Es que son análisis Y tenemos que ver Qué es lo que hacen Los artistas Hasta el momento De estar cantando Y sin nada más Que decirle Que yo les agradezco Por haberse quedado Hasta acá Si es que vieron Todo el video Yo soy Porcayo Y nos vemos En el siguiente video Chao